Lamentablemente en Puebla, la violencia de género sigue en aumento. En lo que va de este año, 125 mujeres han sido atendidas por sufrir agresiones. El día 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja, que forma parte de la campaña UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres. Lamentablemente en la ciudad de Puebla las cifras siguen al alza, informó la directora de Atención a Víctimas del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Angélica Rodríguez Vásquez. Tenemos un aproximado de 125 mujeres atendidas en lo que va de este mes. ¿En qué rango de edad que tenemos concentrado en este tipo de violencia? Tenemos de 18 a 39 años. Se ha visto un incremento aproximadamente del 15% en atenciones a mujeres. Desde el 15 de octubre al 22 de enero de 2023, en promedio se atienden cada 24 horas a 20 poblanas víctimas de violencia. Estamos hablando de un aproximado de 852 mujeres a las cuales se les ha brindado la atención psicológica y jurídica en el momento del hecho violento. Además, 3 de cada 10 de ellas proceden a denunciar ante instancias legales a sus agresores. Son aproximadamente 350 las mujeres que han decidido en el momento que son violentadas que les brindemos el acompañamiento a la Fiscalía Especializada para interponer la denuncia. Las agresiones que más viven las poblanas son la violencia física y sexual, acoso y violencia familiar. Y de acuerdo con autoridades, es el sur de la capital y algunas juntas auxiliares donde se focalizan estos casos. Están concentradas al sur de la ciudad. En el sur tenemos una característica especial que tenemos un alto nivel poblacional en esa zona, concentrado por las unidades habitacionales. Entonces, principalmente es en la zona sur, en las juntas auxiliares, principalmente la resurrección, canoa, es donde principalmente tenemos esta concentración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!